Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo acá hablando con mi preciosa, con la dueña del programa, diciéndole que por favor me regale mucha luz para poder llegar a ustedes. Miren, acá está, entre esas rosas se ve preciosa, se ve divina. Recuerden, ustedes pueden hacer muchísimas figuras a nuestro Señor, mi Jesucito, y decorarlas así como yo la decoré a ella. Y miren que quedó preciosa. Bueno, le estoy pidiendo que me las ayude, que si no tienen, pues pico, Dios mío, dales pues pico, dales creatividad. Yo acá les estoy dando trabajo. Están aprendiendo a hacer cosas lindas que pueden vender. Aprovechen, miren, les ruego, les suplico, no se sienten a chatear ahí todo el tiempo, a perder. De pronto están aprendiendo, vale la pena, pero si están jugando o haciendo cosas, lo único que hacen es perder el tiempo, no lo hagan. Vengan, aprendan con nosotros, estamos interesadísimos en que la familia salga adelante. Usted con su esposo, con sus hijos, si su esposo no está con sus hijos, puede hacer cosas lindas, pueden ofrecer, lógico, por dónde lo van a mostrar, pues por medio de nuestros computadores, de Facebook, Instagram, tenemos muchas facilidades para poder vender lo que hacemos. Anímense, que pueden gastar ustedes en una telita, mínimo, mínimo. Pueden comprar un metro, de un metro salen muchísimos, pueden comprar el material, ustedes tienen ideas divinas, pero no se duerman, no lloren sobre la leche derramada. Ahora, busquen alternativas y estas son alternativas. Hoy les voy a enseñar a hacer esos pajaritos, que son hermosos, los pueden hacer pequeñitos, los pueden hacer grandes, los pueden hacer mucho, mucho más grandes, facilísimos. Les voy a mostrar los moldes, acá los tienen, vean. Y se los voy a, busquen rápido, ahí sí, corran y busquen el celular para que le tomen foto a el molde. Yo utilizo las cajitas que hay por ahí de cartón, por eso lo van a ver así. Pero igual, miren, ahí tienen el molde, es como un círculo, miren, si ustedes van a ver, es un círculo con una colita. Veanlo, ahí está, tómenle la foto, ahí está también la foto de Lalita. A ver, se los dejo ahí un ratico. Acá está Lalita, veanla. Son dos. Y lo más importante, ustedes lo van a, el tamaño que quieran, y van a tomar como una hoja, hagan de cuenta una hoja y van a tomar la medida de acá a la, a casi la mitad. Miren, esta es la parte que va a formar el ensanche. Voy a poner por encima, véanlo, y llega a como qué, como unos cinco o seis centímetros antes de terminar el círculo. ¿Sí lo ven? Bueno, ahorita lo vuelven a ver. Y esta es la colita. Véanla. Acá está la colita. Es la que va a ir en la parte de arriba de nuestro molde. Así. ¿Sí ven? ¿Sí le tomaron foto? Entonces, está la parte del cuerpo dos veces. Dos veces. El ensanche una sola vez, que es este, que es el que va a ir ahí. Acá lo pongo. Se lo voy a colocar sobre la mesa. Las alitas dos veces y la colita. Ahí le pueden tomar foto, ahí se las van a mostrar. Y pueden tomarle foto para que ustedes lo hagan. Esos pollitos se venden muchísimo. Lógico, no los he mostrado todavía, pero ya me encargaron. Porque esos pollitos los pueden hacer ustedes para Navidad. Los pueden hacer para colocar y adornar un sitio lindo de una piñata. Sobre una matera, sobre muchas maticas. Se ven lindos. Y les voy a dar, que no les di el día que enseñé a hacer una coronita, no les di el secreto para que no se dañe la tela, si la van a poner a la intemperie. El secreto es, con aerosol transparente, ustedes van a empapar, van a colocarle a estas telas y les va a quedar impermeable. O si no, otra idea muy buena es también colocar pegante blanco. Ustedes lo barnizan con pegante blanco y también lo van a poder colocar a la intemperie y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Les parece? Bueno, esa idea está súper linda y ahora, ¿qué vamos a utilizar? Ustedes pueden utilizar paño lency. Estos están hechos en paño lency y están combinados con telitas que tenemos en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar. Yo, como siempre, lo pinto para ustedes, pero no lo deben hacer en la casa. Voy a pintar sobre la tela. Voy a pintar el molde. ¿Listo? Lo voy a pintar. Voy a pintar. Esto va en el centro, va en el centro para que me quede gordo. Si ustedes lo quieren más gordo, los pajaritos, ¿qué van a hacer? Si los quieren más gordos, van a hacer esto un poco más ancho. De esta parte de acá, lo vamos a colocar un poco más ancho si quieren un pajarito gordo. Pero pues así me parece bonito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coser, voy a coser a máquina o si ustedes quieren, lo pueden hacer a mano, que también sea súper lindo. Y voy a cortar. En el paño Lensi se deja un bordecito como de menos de medio centímetro. Acá lo tengo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar acá en el centro mi ensanche. Mírenlo. Esta es la idea. Pueden colocarlo así y van cosiendo, cosiendo, cosiendo hasta llegar acá. Vamos cosiendo, ya sea de acá hacia arriba o de arriba hacia abajo. y la tela nos va dando el círculo para irlo pegando. Y luego vamos con el otro lado. ¿Sí? Tiene que quedar exacto tanto un lado, por eso siempre pinto una rayita que tengo acá en el molde, una rayita y comienzo de ahí hacia acá. Y voy a colocar y voy a colocar ¿sí? Que voy a colocar el ensanche de la rayita hacia atrás, vean así, hasta donde llega. y me queda de esta manera. ¿Sí entienden? Si no entienden, acá los muchachos me dicen si sí entienden o Lili me dice si sí entendió para que yo les repita. ¿Perfecto? Bueno. Y ahora lo dejé totalmente cieguito, no dejo ningún huequito, nada. Voy a abrir por donde se supone que voy a poner las alitas, por ahí voy a abrir por debajo para poderlo rellenar. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir un hueco pequeñito. Si yo lo hice a mano con puntada pañal no hay necesidad de darle vuelta porque me queda finamente terminado pero si lo hice a máquina y quiero que no se me vean estos bordes bueno, pues voy a darle vuelta y por eso lo abrí por donde voy a colocar el alit. Voy a darle vuelta. No, les voy a traer un pollo, no se pueden perder los programas de Navidad pero les va a fascinar porque es que los pajaritos se están usando desde que comenzó la moda del vintage empezó la moda de los pajaritos pero ahorita se van a usar ya les voy a traer para que aprendan otra idea diferente para diciembre acá lo tengo me voy a fijar que me quede redondito ahora este lado de acá y les voy a mostrar cómo me quedó el ensanche acá está si ven el ensanche se nota o no se nota en televisión miren acá se nota el ensanche y ahora me voy a preocupar porque la colita quede muy puntudita así quede vuelta perfecta a mí me encanta el paño lense porque uno le puede dar la forma redondita y me va a quedar muy bien la tela a veces es un poquito más difícil por lo que no cede estos pajaritos no quedan muy bien en fleece yo les aconsejo el paño lense ahí el paño lense que es delgado que es un poquito más costoso pero vale la pena invertir mírenlo acá está y acá se ve el piquito si ven que me queda perfecta la forma entonces qué es lo que voy a hacer ahora le voy a rellenar acá tengo relleno voy a hacer voy a hacer algo por acá para que no se descoza le coloco un poquito de silicona siempre relleno con poquitas cantidades y me preocupo de extenderlo una vez que está adentro abro mi algodón porque si no lo abro entonces me van a quedar mis pajaritos con celulitis con sube y baja este pajarito tiene que quedar durito voy a fijarme que entre hacia la colita tengo que abrir bien mi algodoncito por acá se descoció pero ahí va el piquito el relleno es el que arma siempre nuestros muñecos ahí es donde nos tenemos que esmerar muchísimo en la forma de rellenar y de estirar las costuras acá qué tal me está quedando por acá tiene un huequito que voy a rellenar yo termino acá de dejar perfecto el cuerpo del pajarito y ya regreso que voy a rellenar y ya regreso Bueno, acá ya terminé Miren Como siempre les digo En sus casas ustedes Perfeccionan al máximo Que queden bien lindos Ahora voy a cerrar Voy a cerrar Trato de coger Solo los bordes Para que no se vaya A encoger un lado más que el otro A ver Puntada pequeñita abajo Puntada arriba del lado Abajo Y ahorita voy a explicar Lo de las alitas A halo Para que se me vea bonito Miren Hago puntada pequeñita Así me demore un poquito más Puntada pequeñita En el borde Para que no se me vaya A recoger mucho Y me vaya a quedar Feita la presentación Bien Ya voy a terminar Igual Igual va a tapar Listo Remato Y estuvo Bueno Ya me quedó El cuerpo Por acá le di una puntadita Para que no se vea Pero el piquito lo va a tapar Listo Voy a dejarlo por acá Y que voy a hacer Voy a cortar Ese amarillo Le voy a colocar Como dice el de allá Una tela de florecitas Y voy a cortar Las alitas Me preguntan acá Que si las alitas Las pueden cortar Y las pueden rellenar Claro que sí Eso puede ser al gusto De las personas Que las recorten Las cosen Le dan vuelta Y les ponen Un poquito de relleno Pero la idea Es que queden muy delgaditas Pero pues también Quedan así como volando También me parece bonito Como ustedes quieran Si quedan así volando Pues bueno Volando Eso es al gusto De cada uno Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar De todas maneras Dos alitas Las voy a pintar Como les digo Ustedes en su casa No van a hacer esto Yo porque quiero Que observen Pero en la casa Con un lapicito Una línea muy delgadita Muy bonita Para que no vaya a salir Después El borde feo Miren Corto las alitas Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Cojo una alita Y la coloco Sobre la tela ¿Y qué voy a hacer? Miren Puedo utilizar Este pegante Que una vez que se seca Queda firme Como yo no lo voy a lavar Entonces no importa Es pura decoración Entonces puedo pegarlo Con estos pegantes Que pegan perfecto Pero también Puedo utilizar La silicona Por el revés De mi recorte Voy a despejar así Por el revés De mi recorte Voy a colocar Silicona En el borde Y la pego Dejo una partecita Coloco silicona En el borde Si ustedes quieren coserla Pues la cosen Listo La pego Y recorto Y me quedo Forrada Acabé un imperfecto Y me quedo Forrada Una alita Voy a hacer la otra Estas telas Yo las guardo En bolsa negra Porque A ver Tengo derecha Y tengo Tengo que ponerla así O sea Así Para que me salga Una otra vez Las guardo En bolsas negras Y creanme Estas telas Ustedes las han visto En otros programas Yo creo que en años Porque estas telas Duran años Y años Guardadas Y no Primero no cogen Mal olor Y segundo No pierden Su tonalidad Ni nada Ni se nos van a podrir Me tiene que quedar Compañera ¿Cierto? Entonces la coloco así Coloco mi tela Encima Para que me quede Una alita Para este lado Y una alita Para este lado ¿De acuerdo? Ya tengo esta Con una buena lateralidad Los bordes La pego sobre la tela Bueno Acá llama a Camila Que si por favor Muestro los moldes De nuevo Porque ya no alcanzo A llegar Ya Camila Ya te lo muestro De nuevo Permíteme un momentico Que me quede Bien pegado Esto Y Voy a Cortar Ya te lo muestro Camila Listo Bueno Tengo una para un lado Y una para el otro lado Voy a perfeccionar esta Porque ya la veo Desde lejos Y no me quedó Tan bonita Listo Una para un lado Y para el otro lado Camila Mira los moldes Te los voy a mostrar De nuevo Mira Acá está Acá está Veanlo Es un círculo Vean Con la tapa De un pocillo Y le colocan La colita De acuerdo Como una gotica Pero tiene que quedar Levantada la colita Y el ensanche Es este Camila Si tú quieres Hacerlo más gordo Lo puedes hacer Un poco más Grande De este lado Redondo Para que el pollito Quede más gordito Acá tengo Dos moldes Esta es Lalita Mírala Acá la tiene Y que me falta La colita De acuerdo Ahí está Ahí está la colita Igual tú puedes Entrar a Facebook Y puedes copiar Los moldes En Facebook Porque ya los hemos Colocado Sobre la mesa Para que tú Puedas tomar La foto Ok Camila Ahora que voy a hacer La colita Voy a usar Un retacito Voy a cortarla Voy a cortarla La voy a pintar Listo La recorto Pero miren Lo que voy a hacer Primero La colita Tiene que quedar Un poquito más gruesa ¿Sí? Para que levante Entonces Pues eso depende De ustedes La puedo pegar Sobre otro pedacito Puedo colocar La tela Acá al revés Voy a colocar A un solo lado Voy a pegar Sobre la tela Y queda forrado ¿Sí? Y ahora Si corto Mi colita ¿Listo? Entonces ya tengo La colita Ya tengo Las dos alas Ya cerré Rellené Y cerré ¿Y qué es lo que voy a hacer? La colita Tiene que quedar Como una fundita Tiene que quedar Así abierta Ya sea Hacia el lado De la tela O hacia el lado Del paño Lensi Y la voy a colocar Como ustedes quieran Hacia arriba Forrada Si la quieren Forrar Hacia los dos lados Lo pueden hacer Perfecto Y la voy a pegar Con la silicona Ay, qué hermosa La cola Quedó preciosa Bueno, acá ellos Me animan muchísimo Son bellos Me dicen Si está quedando bonito Si está quedando feo Pero nos falta algo Nos falta el pico Vamos a buscar Ya buscamos Un retacito Que tengo por allí Para hacer Nuestro Nuestro pico ¿Qué vamos a colocar? Vamos a tapar La costura Que allá Hace B La voy a tapar Con las alitas Ustedes miran Cómo les quedan lindas Hagamos este Con las alitas Hacia abajo Parece un pescado ¿Verdad? Sí, tienen razón Parece un pececito Pero bueno Vamos a colocar Las alitas A mí me gustan Hacia arriba Pero coloquemos Este con las alitas Hacia abajo ¿Listo? Y ahora La otra Miro que me queden A la misma Altura Veanla Acá está Y ahí me queda No la pego Toda Sino un pedacito Nomás Para que pueda volar Para que puedan mover Las alitas ¿Listo? Y ahora Voy a hacer Voy a colocar Las ojitas Los ojitos Voy a buscar Unos ojitos También como ustedes quieran O chiquitiquiticos Acá tengo muchos tamaños Vamos a buscar Unos o chiquiticos O A ver Vamos a medirle Estos chiquiticos Voy a ponerle A este ojito Chiquitos Pero pues yo tengo Acá de todos Los tamaños Habidos Y por a ver Vamos a una pausa Yo escojo Los dos ojitos Y ya vuelvo Unos ojitos Unos ojitos Unos ojitos Unos ojitos Bueno, voy a hacer el piquito también en pañolensi. Voy a cortar un conito, un conito y lo doblo. ¿Listo? Un conito y lo doblo. Queda así, le voy a colocar pegante en el centro. Doblo. Y él solito como que se abre. Acá lo abro. Le coloco silicona. ¿Sí ven? No sé si alcanzan a ver. Y lo voy a colocar. En donde termina la costura. ¿Sí? ¿Me quedó bien? Creo que sí. Bueno, voy a colocar el ojito. Vamos a ver. Voy a colocarle este pequeñito. Igual, tengo más grande, pero este como que más pequeñito se ve un poquito más tierno. Y el otro. Bueno, ahí está mi pajarito. Ustedes pueden, si quieren, y tienen sombras, pueden colocarle sombras, pueden hacerlo en telas de cuadritos, como quieran. Y les va a quedar diferente, pero muy lindo. Yo en un tiempo, los enseñé a hacer hace mucho tiempo, pero eran unos más gordos. Por acá tengo uno, véanlo, el ensanche es mucho más gordo. ¿Sí lo ven? Si nos queda tiempo, lo relleno para que vean que el ensanche es el que manda. Este es como un pollito. Este lo enseñé a hacer hace muchos años, acá en este programa, cuando hacíamos, hasta ahora comenzaba el vintage. Y con luz hacíamos las muñecas, ¿se acuerdan? Las muñecas, las tildas, todo eso, y lo hacíamos los pajaritos en tela. Bueno, lo vamos a dejar acá para lo último, a ver si alcanzamos. ¿Y qué les voy a enseñar a hacer ahora? Les voy a enseñar a hacer las paticas de nuestro pollito. Voy a recoger estos ojitos, que son como oro. Acá, de una vez los guardo, o si no, los pierdo. Y créanme que ahora tener que hacer un viaje hasta un sitio especializado donde nos venden los ojitos es todo un lío. Por eso los cuidamos. Me faltó antes algo, la decoración. Pero bueno, hagámosla después. Y aprendamos a hacer las patitas. Acá está el molde y por acá tengo el alambre. Acá tengo el alambre. Voy a coger mis pinzas. Por acá tengo unas más pequeñas, que me van a servir también muchísimo. Estas. Esta es mi caja de herramienta que no puede faltar porque ahí está todo organizado. Voy a tomar, voy a coger este por acá y voy a tomar la medida. Más o menos. Ustedes, si quieren más sofisticados, más altos, pues hacen las patitas más largas y con alambre más gruesos y el pollito es más grueso. Tomo la medida, doblo, doblo y van a fijarse muy bien cómo se doblan esas patitas para que él se pare. Ahí está. Doblo y comienzo a hacer lo siguiente. No sé cómo hacer, Julito. Dime tú. Tomo la medida de la patita. Esta es la, digamos así, la piernita, ¿sí? Y esta es la patita. Doblo como en zigzag. Uno, dos, tres, ¿sí? Doblo hacia acá. Julito, ¿cómo hacemos para que las señoras vean? Lo doblo hasta acá. Cierro. Doblo hacia arriba. Doblo hacia arriba. ¿Sí? Llego hasta la punta de mi primer... Se dice dedito, ¿cómo se dirán los pajaritos? Y vuelvo y doblo hacia adentro. ¿Sí? Ya llevo dos deditos, miren. ¿Sí se ve? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Bueno, ahora vuelvo y doblo hacia arriba de nuevo. Vamos a ver si me queda bien. Y voy a formar el otro dedito. Ustedes me corrigen, pero ustedes me entienden. No sé cómo se dirá. Si se dirá dedito o cómo... Porque pesuñita no es. ¿Quién sabe eso? Son deditos. Miren, me quedaron tres deditos. ¿Sí ven? ¿Listos? Miren, tres deditos. Y voy a cerrarlos. Y voy a cerrarlos. Voy a cerrarlo. ¿Qué hago para cerrarlo? Lo corto un poquito más largo. Por ahí. No, yo creo que le puedo quitar otro poquito. Para poderlo doblar. Y que se agarre de la piernita. ¿Ahí ven? ¿Sí ven? Bueno, ahí está. Lo cierro. A ver cómo hago para que me vean. Ahí cerré. Ahí cerré. Y me quedó la patita. ¿Sí la ven? Ahí está mi patita. Voy a hacer otra para las señoras o los señores, los que están viendo, para que hagan no solo para un pollito, para una gallinita, para tantas cosas. Bueno, voy a hacer otra. ¿Qué es lo primero que hago? Tomo la medida de la altura de mi pollito. O sea, pero como quiero que me queden igual de grandes, entonces, miren, acá tomo la medida y ahí voy a doblar. Yo no veo muy bien, pero bueno. Ahí voy a doblar. ¿Ya? ¿Listo? Doblé. Y ahora, así como está, tomo la medida de mi dedito. Porque me tienen que quedar igual de grandes. Tomo la medida del dedito del otro que hice. Y por ahí voy a doblar para que me quede igual. ¿Listo? Por ahí voy a doblar. Doblo hacia adentro. Luego de acá doblo hacia afuera. Hasta este extremo. Y me devuelvo. Bueno, yo le pido a la virgencita que yo vea para poderles enseñar. A ver, virgencita preciosa, que me entiendan para que hagan sus pollitos bien lindos. Ya van dos deditos y me devuelvo al tercer dedito. Y en zig-zag vuelvo hacia atrás. Y lo logré. Me quedaron tres deditos. Corto. 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 Corto un poquito más lejos. Acá. Acá ustedes ven. Corto un poquito más lejos. Casi que no doy. Ya. Y voy a doblar. Voy a doblar la puntita hacia adentro. Y me uno. Tengo que meter este final, mírenlo. Ahí está para que lo entiendan bien. ¿Sí ven? ¿Qué voy a hacer? Esta argollita que hice la voy a introducir en la piernita y ya me queda la estrellita al dedito. ¿Listo? Pero vamos a una pausa. Ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, ya terminé las dos patitas. ¿Sí? Abro un huequito. Acá. Y las voy a pegar. Una. Y dos. Ahora no quiero entrar. Vamos a terminar. Una. Y meto la otra. Me tocó cortarlo. Yo no quería cortarlo. Yo no quería cortarlo, pero... No quería cortarlo, pero... Lo paro. Lo paro. Mientras seca, lo sostengo. Lo voy a sostener un momentico mientras se enfría. Y ¿qué voy a listar? Voy a listar pintura acrílico negro. Acrílico negro para pintarlas. No las pinto antes porque resulta que el acrílico no me va a dejar después pegar el alambre al pollito. ¿Listo? Acá está. Le puedo colocar un poquito más de silicona para que se sostenga todavía más. Y voy a listar. Se enfría. Mientras se enfría. ¿Qué voy a hacer? Voy a listar la pintura negra. Acá está. Acá está el pincel. Pero como me da un poquito de miedo en mugrarme las manos, voy a hacer algo primero. Acá tengo muchas florecitas. Amarillas, rosaditas. Y hojitas. Y voy a decorar este pajarito. Las alitas. Para que se vea bien lindo. Acá tengo hojitas. ¿Qué hago de porcelanicrón? Y las tengo listas para cuando se necesite. Voy a colocar unas hojitas pequeñitas. Vamos a ver por acá hay unas pequeñitas. Una. Dos. Y tres. Y en el centro voy a colocar una florecita pequeña. Voy a buscarla por acá. Puede ser una florecita rosadita o amarilla. Acá tengo amarilla. Puedo colocarle más florecitas. Puedo colocarle muchas florecitas amarillas, rosaditas. Pero no quiero recargar el pajarito. Y ahora, ¿qué me falta? Las paticas negras. ¿Ya? ¿Vieron cómo quedaron mis hojitas y mis florecitas? Siento que quedan lindas. Yo siempre, cuando tengo tiempo, hago en porcelanicrón, hago en porcelanicrón y las guardo así en cajitas de rosadas, azules. Y ahora voy a mirar cómo quedaron mis paticas y las voy a pintar de color negro. Con mucho cuidado, ¿sí? De no ir a pintar. Miren qué fácil. Bueno. Pude enseñar estas paticas, que me parecía un poquito difícil enseñarles a cortar el alambre. Pero miren. Que fue muy fácil. Esto seca rapidísimo. Con cuidado de no ir a pintar. Ahora por el revés. Me tiene que quedar muy bien pintadito. Ustedes ven más de lo que yo veo. Les tiene que quedar perfecto. La pierna. Este color negro es como el que le da la elegancia, la terminación. Bonita al pajarito. Bueno, lo dejo secar. Me fijó bien que no me queden campitos. Me fijó bien que no me queden campitos. Vean. Y acá quedó terminado. Por acá le quedó una luz. Bueno, una vez que ya se ha secado. Voy a guardar mis hojitas. Una vez que ya se ha secado. No, no lo puedo hacer ahorita. Lo voy a colocar por acá. Entonces ya abro. Y le doy movimiento a las paticas. Para que él se pueda poner de pie. Bueno, acá tengo mi otro pajarito rosado. Mírenlo. Vean las paticas. Qué lindas quedan. Ustedes pueden hacer grandes, pequeños. Como les digo, pueden hacerlo para la intemperie. Pueden hacerlo y colocarle, o ya sea pegante blanco, barnizarlo todo, dejarlo secar. O, sencillamente, una laca spray mate y lo aplican por todas partes y les van a quedar súper duraderos. Los van a poder poner a la intemperie y no va a pasar nada. Esto era lo que quería enseñarles hoy. Yo sé que si les gustó, usted señora es muy tierna, usted señor le acolita a su esposa a que haga muchos pajaritos. Se van los dos, compran unas telas hermosas y van a hacerlos y van a vender. Claro que sí, van a vender muchos pajaritos. Para mí, como siempre, feliz. Un placer grande entrar a sus casitas y las espero en un próximo programa preparado con muchísimo amor para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!